¡Suscríbete al canal! Pues también, porque al final es movimiento, al final es posicionamiento en redes. Bien, pues en el programa de hoy de las fiestas del mañana vamos a hablar de los pioneros del rock and roll en España. Si todo va bien, vamos a batir un récord y vamos a escuchar 20 canciones en un programa de una hora. Vamos a escuchar 20 canciones de pioneros del rock and roll en España. Tengo que decir que este programa es el octavo que hacemos y al igual que el cuarto, o sea, cada cuatro programas, no es una regla fija, pero probablemente lo haga así, cada cuatro programas, el programa de las fiestas del mañana va a ser retrospectivo. Vamos a repasar una época anterior. En el programa número 4 hablamos de la movida madrileña, mejor dicho, de la movida no madrileña, de los grupos no madrileños de la movida, y hoy hablamos de los pioneros del rock and roll en España. Poco más que añadir, si me ves en un plano más corto es porque tengo más cosas en la habitación y he tenido que aprovechar el espacio al máximo, estoy un poco hoy apretado. Y nada más, vamos a comenzar con este programa de hoy, de las fiestas del mañana. Un, dos, tres y... Las fiestas del mañana. Las fiestas del mañana. Las fiestas del mañana. Las fiestas del mañana con José Rueda. Las fiestas del mañana con José Rueda y Arsa y Olé. Las fiestas del mañana con José Rueda y Arsa y Olé. Las fiestas del mañana con José Rueda y Arsa y Olé. Las fiestas del mañana con José Rueda y Arsa y Olé. Las fiestas del mañana con José Rueda y Arsa y Olé. Estamos comenzando hoy con el dúo dinámico porque este es un programa retrospectivo en el cual vamos a hablar de los pioneros del rock and roll en España. Antes de nada decir que las fiestas del mañana está en la FM. Saludos a la gente que nos escucha a través de Candil Radio. También de la onda local de Andalucía, Radiópolis de Sevilla, entre otras emisoras y también en México en Rock 101. La gente que ha llegado aquí por medio de las redes sociales ya sabes que estamos en arroba las fiestas del manana, nuestro tag para encontrarnos en Instagram y en Facebook. Y tenemos un blog asociado a la web elenanorabioso.com. Sea como sea, gracias por estar ahí escuchando este programa, este podcast de las fiestas del mañana. Hemos escuchado Little Darling, una versión de The Diamonds que, dúo dinámico, hicieron en 1959. Sí, 1959. Los pioneros del rock and roll en España se fechan entre ese periodo, 1959 y 1964. A partir del 64 comenzó la influencia de los Beatles y ya comenzó lo que es la época Ye Ye. Pero antes de los Beatles, los grupos que funcionaban eran los estadounidenses, no los británicos. Grupos como The Diamonds, que hemos escuchado esta versión de Little Darling, o grupos como The Platters o The Everly Brothers. Manuel de la Calva y Ramón Arcusa eran fans de esta música y antes de empezar a hacer sus propias composiciones, que por cierto, Manuel de la Calva se convirtió en uno de los grandes letristas de la música moderna española. Al principio, dúo dinámico, igual que otro montón de bandas pioneras del rock and roll, del twist, del rhythm and blues y del soul español, cantaban canciones de otros, hacían versiones y las adaptaban al castellano. Por cierto, el dúo dinámico al principio se llamaba The Dynamic Voice, porque cantar en inglés y tener un nombre en inglés ya empezaba a ser cool en aquellos primeros balbuceos de los 60. Por ejemplo, en Granada había un hombre llamado... bueno, un hombre no, entonces era un chaval de 18 años llamado Miguel, pero decidió rebautizarse como Mike, como Mike Ríos. Y a mí te guste, te guste bailar, Luis, yo te lo comprendo porque a mí, porque a mí me gusta más que a mí. A juventud hace feliz este nuevo ritmo que se llama El Pan en Luis. Oh, 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 Spanish Y por eso baila Tua, Tua, Tua. Tua, 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 Tua. Tua, 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 Tua. ¡Vamos, muchachos, Tua! Tua, 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 Tua. En el Brasil y en el Japón, este nuevo ritmo ya causa sensación, vamos de no ponte frente a mí, sigue volando, Spanish Space, para tu vento a ser feliz, y por eso ellos bailan. En estos primeros minutos de este programa dedicado a los pioneros del rock en España, estamos comenzando con gente que todavía hoy sigue en activo, algunos no siguen haciendo música, pero de vez en cuando hacen alguna aparición en televisión, otros como el Duodinámico se han convertido incluso a principios de 2020, fueron tendencia por esa manía de compartir la canción Resistiré como himno de la cuarentena, y otros como Miguel Ríos, hasta hace nada estaba sacando canciones nuevas, y es que estamos comenzando, estamos ennobleciendo las figuras de los pioneros del rock en España. Las fiestas del mañana es un programa normalmente de música independiente más contemporánea, y sabemos que tenemos un público que a lo mejor tiene prejuicios a la hora de escuchar a gente como Duodinámico, quizá algo menos de prejuicios con gente como Miguel Ríos, pero estamos aquí reivindicándolos, que es una palabra que usamos mucho en este programa, porque la verdad es que fueron eso, fueron los pioneros, fueron los que allanaron el camino para que ahora sea normal hacer rock en español y tener una escena. Spanish Twist fue una de las cuatro canciones incluidas en uno de los primeros 7 pulgadas de Miguel Ríos. Por cierto, el disco de 7 pulgadas, un disco de vinilo pequeñito con dos canciones en la cara A y otras dos canciones en la cara B, era el formato más imperante en aquella época. Pues entre esas cuatro canciones estaba este Spanish Twist de Miguel Ríos, que entonces era Mike Ríos, y cantaba con Los Relámpagos. Los Relámpagos, una banda que se hizo famosa por hacer rock instrumental, en realidad fue banda de apoyo de un montón de artistas, entre ellos estas primeras canciones de Mike Ríos. También hay que decir que es importante entender el contexto. Yo también entiendo que la gente más joven, incluido yo, que bueno, también soy joven, tengamos prejuicios con esta España en blanco y negro, esta España que estaba bajo una dictadura, y tengamos prejuicios con estos artistas que fueron símbolos de aquella España. Hay que entender que estos artistas querían hacer música como artistas del siglo XXI también quieren hacer música y tienen que adaptarse a lo que hay, a las consecuencias de cada época. Miguel Ríos lo tuvo bastante difícil para poder grabar discos. No era de Madrid ni de Barcelona, él era de Granada, era de una familia humilde, pero le gustaba cantar y sus hermanos lo apoyaron para que se fuera a Madrid a sacarse el carné de artista. Ojo a esto, en la época franquista, si querías actuar, si querías ser contratado por salas de fiestas y por sellos discográficos, tenías que tener un carné. Y ese carné consistía en un examen de canto y también un examen de piano. Miguel Ríos canta, pero no toca el piano, así que le fue bastante difícil sacarse el carné hasta que al final, a la tercera, se lo sacó y ya pudo fichar por un sello discográfico para hacer estas canciones con los relámpagos. Vamos a hablar ahora de otra andaluza, de Jaén. También se mudó a Madrid con su familia y empezó a hacer canciones, primero como María Isabel, María Isabel Yaudes, y luego fue rebautizada como Carina. Este verano yo prefiero la misma playa, el mismo cielo, volver a verrete y quederte y pasar felices ahora junto a ti. Este verano yo prefiero la misma playa, el mismo cielo, volver a verrete y quederte y pasar feliz tesoro junto a ti. Este verano yo prefiero la misma playa, el mismo cielo, volver a verrete y quederte y pasar felices ahora junto a ti. Como el año pasado en nuestro botecito, míralos para soles tan lejos, tan lejos que nadie nos verá, verá, verá. Este verano yo prefiero la misma playa, el mismo cielo, volver a verrete y quederte y pasar feliz tesoro junto a ti. Este verano yo prefiero la misma playa, el mismo cielo, volver a verrete y estar feliz tesoro junto a ti. El rock and roll primigenio en España bebía, por supuesto, de la fuente norteamericana, del rock and roll primigenio norteamericano, el twist, sobre todo el twist y también el rhythm and blues, y también de la música melódica italiana, que en aquellos tiempos fue muy, muy influyente. En lugar de competir, se complementaron. La música italiana y la música rock and roll se complementaron en España. Y un ejemplo clarísimo es esta canción de Karina. Es una adaptación al castellano de la misma playa y la tocó con una banda de acompañamiento llamados los Jaguars. Y ojo a esto, los Jaguars eran estadounidenses, estadounidenses que vivían en España, vivían en la base militar de Torrejón de Ardoz. Esto es, tristemente, una realidad. El rock and roll llegó a España gracias a las bases estadounidenses militares que había en cuatro lugares en concreto, en Torrejón, en Zaragoza, en Rota y en Morón. Todavía, de esas cuatro, todavía quedan dos inactivas, las dos andaluzas, además. Y por Torrejón entró la música rock and roll. Allí había como una pequeña ciudad estadounidense con sus tiendas, con sus salas de fiesta. Y llegaban los vinilos y también llegaban músicos, como fue el caso. No todos los militares son músicos, pero fue el caso de los Jaguars, que eran militares y además músicos. Y grabaron, junto con Karina, unas cuantas canciones entre ellas, la misma playa. Digo que la influencia italiana fue importante porque, además de estadounidenses militares, también había italianos que se mudaron a España para hacer carrera como cantantes melódicos. Y, a la vista de que el rock and roll y el twist era lo que se llevaba entonces, pues también mezclaron esa música tradicional italiana con la música rock and roll. Este fue el que bautizó a Karina como Karina. Ya os digo que se llamaba, se llama realmente María Isabel. Y él es Torrebruno. Adaptando al italiano y al castellano esta canción de Paul Anka. Estamos en 1958. Esto es Diana. Oh Diana, solo tú, mi conquisti sempre più. No hay en el mundo, crey en mí, quien me piensa más de ti. La mujer del mi corazón, que me avviste con su amor. Oh, sé, tú, 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 Diana. La mujer del mi corazón, que me avviste con su amor. Oh, sé, tú, 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 Diana. Oh, sé, tú, 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 tú. Y siempre tú, 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 tú más joven tenemos Prejuzgada. Artistas como el Duodinámico, como Karina o como Torrebruno, que quizá muchos conozcan más su parte de showman e incluso su faceta de presentador de programas infantiles y, por supuesto, compositor de canciones infantiles como aquel Tigres, Leones, Todos Quieren Ser Los Campeones. Pero Torrebruno empezó como cantante melódico típico italiano, que ya empezó a mezclar esa música italiana con el rock and roll. Lo que hemos escuchado incluso se va a años atrás, se va a la música doo-wop y al jazz vocal estadounidense. Tiene un nivelazo esta grabación para ser de 1958 y es que ya en Italia nos llevaban un poquito de ventaja y ya estaban haciendo grabaciones muy profesionales. Torrebruno se mudó a España justo en este 1958 y llegó con canciones como Diana, original de Paul Anka, Debajo del brazo. Hablemos ya de la British Invasion, aunque ya digo que a partir de 1964 empezó una nueva generación. Aunque eran los mismos artistas, los mismos músicos, las influencias empezaron a ser distintas, los Beatles y otros grupos británicos, pero es que ya a principios de los 60 había cierta influencia inglesa en España. Recordemos que tenemos aquí en la península ibérica un pueblo británico, que sigue siendo británico, que se llama Gibraltar y en Gibraltar había dos músicos, Albert Hammond y Richard Codwright, que cantaban indistintamente en inglés y en castellano, castellano llanito, y al principio se llamaban Albert y Richard. Llame a mi niña por teléfono, su madre dijo que no estaba allí. Se ha ido a pasear, yo corriendo la fui a buscar, después de mucho la encontré. La vi cruzar la calle sin mirar, quise avisarla, era tarde ya. En el suelo ya cayó y yo le pedí a Dios que lo dejara de existir. ¡Azoto tú mi corazón, qué voy a hacer! Ella me dio a mí al respirar, espero que tú me perdonarás Fue mi culpa yo lo sé, pero siempre te querré, yo sé que llorarás por mí Justo decía, en 1964, en el límite entre los inicios del rock and roll en España y luego la British Invasion Albert y Richard compusieron este Has roto tú mi corazón Como buenos bilingües, también tenía su versión en inglés, que era She left me with a broken heart Albert Hammond y Richard Kerr Wright luego formarían The Diamond Boys Y luego Albert Hammond siguió una carrera en solitario también como compositor Convirtiéndose desde Gibraltar hasta todo el mundo en uno de los compositores más importantes de la historia de la música moderna Tanto haciendo canciones en español para gente como Julio Iglesias Como componiendo canciones en inglés para gente como Taina Tarner Albert Hammond, además, para el público indie, sabes que es el padre de Albert Hammond Jr. Que además de tener su carrera en solitario es uno de los componentes fundadores de The Strokes Pues ahí hay una conexión curiosa e importante entre The Strokes, el rock and roll moderno del siglo XXI Y los inicios del rock and roll en España A propósito del Yeyé, del movimiento Yeyé Hubo un grupo también ahí en esa franja entre los primeros balbuceos de los 60 Y luego el punto de inflexión en 1964 con la influencia de los Beatles Que fueron Mickey y los Tonys En el año 65 Jesús Yahweh hizo una película llamada Megaton Yeyé Un documento audiovisual imprescindible para entender esas influencias primigenias del rock and roll en España Escuchamos, porque había que escucharlo en un programa dedicado a los pioneros del rock español A Mickey y a los Tonys Más amor, 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 no extrañe que le pida Cariño y más cariño vida Que sin su amor vivir no sé Más amor, 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 amor Amor el más ardiente Y que me quiera eternamente Y cada día más amor Es solo mi ilusión Tener su amor Pues al mirarla se metió en mi corazón Amor Si me quiere calmar este ardor Por favor no me niegue cruel Un poquito de amor 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 Que la vida no tiene valor Si me niega un poquito no más Un poquito de amor Amor Amor, 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 amor No extrañe que le pida Cariño y más cariño vida Que sin su amor vivir no sé Es solo mi ilusión Es solo mi ilusión Tener su amor Pues al mirarla se metió en mi corazón No extrañe que la vida no se metió en mi corazón Con el paso de los años Miki se convirtió en uno de los cantantes más famosos de la época Llegó a representar a España en Eurovisión Pero al principio hacía esto Hacía rock and roll También canciones en inglés Y como era típico en aquellos primeros años de rock en español Y en España Se llevaban las versiones Se llevaban las adaptaciones al castellano De canciones de Ray Charles De Paul Anka De The Cascades Y en eso estaba Miki Junto con los Tonys Luego también empezó a escuchar A partir del año 62-63 Cuando debutaron los Beatles Se interesó por la música británica De gente como The Hollies De Dave Clark Five O The Monkeys Y al final pues echó más al Yeye De hecho hemos hablado de Miki y los Tonys Como uno de los protagonistas Junto con Mochi También estaba en esa película De Megaton Yeye Hemos escuchado un poco más de su amor Y seguimos hablando de grupos pioneros del rock en España Entre cuyos componentes había gente muy famosa en la época Fueron pioneros y estuvieron un poquito en el underground Aunque insisto en que no hay que comparar los años 60 con la época actual Porque el underground era difícil que existiera Y si existió no se plasmó en discos Si grababas un disco era porque habías traspasado ya la frontera del underground Y había artistas como decía Como por ejemplo Bruno Lomas Bruno Lomas fue el cantante de una banda valenciana De mucha influencia italiana Llamada Los Milos Esto es Teddy Girl Cuando voy a buscarte me siento tan feliz Que cuando hay de marcharte Yo solo pienso en ti Un paquete de tabaco Un saco de long plane También el chevingum Que hace boom boom Oh 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 Teddy Girl Tú me gustas aún más Teddy Girl Siguiendo este compás Tú serás mi hobby Mi único hobby Oh 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 Teddy Girl Siguiendo este compás Cuando voy a buscarte, me siento tan feliz Que cuando al de marcharte, yo solo pienso en ti Paquete de tabaco, un saco de long plane Cuando voy a hacer una pequeña fe de ratas Es cierto que Bruno Lomas se incorporó como cantante de Los Milos Pero lo que estamos escuchando no está cantado por Bruno Lomas Había otro cantante al principio en Los Milos, en 1960 Su primer EP, que por cierto se tituló Rock and Roll en Español Que era lo que había que reivindicar en aquella época Que también se puede hacer rock en nuestro idioma Y así Los Milos presentaron cuatro canciones Una de ellas este Teddy Girl Una adaptación al castellano de una canción estadounidense Y también había canciones italianas Y es que si hay una región en España muy influida por Italia Esta siempre ha sido históricamente la comunidad valenciana No solamente por esas conexiones de la antigua Corona de Aragón Que llegaba hasta territorio italiano Sino porque se ve mucha conexión gastronómica incluso Lingüística y por supuesto musical Y es por eso que en Valencia aterrizaron muchos vinilos italianos Y gente como Adriano Chelentano Fue muy influyente en la música de grupos como por ejemplo Los Milos Continuamos con más pioneros del Rock and Roll en España Del Rock and Roll en Español ¿Sabías que Luis Eduardo Aute también estuvo ahí entre esos grupos pioneros? Luego se convertiría sobre todo ya en los años 60-70 En un cantautor, en un letrista Pero al principio cantó en diferentes bandas de los pioneros del rock en español Una de ellas fue Los Sonor Todavía no estaba Aute en ese año 1961 Cuando Los Sonor cantaban esto En la tarde feliz que te encontré Tú latías por mi corazón Y yo por ti, yo también Así tú sigues amor Y seguirás el camino que Dios eligió Y nos unió a los dos Solo a ti, yo te amaré Y tienes tú, dieciséis Adórame así, mi amor Soñemos los dos, será mejor Así seré yo feliz, con tu querer Viviendo yo para ti, corazón Tal como yo soñé Corazón, tal como yo soñé Corazón, tal como yo soñé Solo a ti, yo te amaré Y tienes tú, dieciséis Adórame así, mi amor Soñemos los dos, será mejor Así seré yo feliz, con tu querer Los madrileños Los Sonor Versionando una canción de Johnny Burnett Llamado You're Sixteen Y esto es Tienes Dieciséis Años Los Sonor sufrieron muchos cambios en su formación Ya digo que por ahí pasó Luis Eduardo Aute También al final se quedarían en dos Eran cuatro, se quedaron en dos Y un día conocieron a Mick and the Runaways Que también habían perdido varios miembros de su formación Y decidieron juntarse los componentes de Los Sonor Y los componentes de Mick and the Runaways Y formaron Los Bravos Una de las bandas más importantes de la generación Yeye Hemos escuchado este Tienes Dieciséis Años de los Sonor Y ahora vamos a hablar del rock instrumental El rock instrumental ahora, en los años 2020 Es algo muy alternativo Es algo que asociamos al post-rock y a la música independiente Pero en los años 60 y 50 Hacer música instrumental no era algo tan alternativo Era lo normal Hay muchas razones por las que había tantos grupos instrumentales en aquella época La primera es esa Que hacer música instrumental era súper común La segunda era Que el cantante solía valorarse mucho sus dotes de cantante portentoso Y por eso no era muy fácil encontrar a un cantante Que tuviera la voz, por ejemplo, de Miguel Ríos o de Karina O luego de gente también de aquella época Como Rafael o Julio Iglesias Es por eso que las bandas instrumentales normalmente servían de apoyo a cantantes Pero también, por supuesto, sacaban discos ellos solos Una de las bandas importantísimas de nuestra música instrumental Son Los Pequeniques Son Los Pequeniques Son Los Pequeniques ¡Gracias! Los Pequeniques fue la banda que formaron en Madrid a los hermanos Alfonso y Lucas Sainz. Pasaron otro montón de músicos por ese grupo, incluidos los que formarían luego los Brincos, Juan y Junior, Juan Pardo y Antonio Morales Junior. Nos hemos columpiado un poco en las fechas, hemos dicho que íbamos a escuchar canciones hasta 1964, que es donde están los pioneros del rock en España. Nos hemos columpiado un poco hasta 1966 para escuchar este primer LP, el primer largo de Los Pequeniques. Y este clásico, hilo de seda, muy influido por la música española de los siglos XIX y XX, el triunvirato, falla, albéniz y granados. A su vez, suena también muy western y muy yeyé, ya que estaban ya metidos en esa época yeyé. Y de hecho, Los Pequeniques fueron los encargados de abrir para Los Beatles la actuación que dieron en las ventas en Madrid en 1965. Los Sirex harían lo propio en Barcelona. Decía que los grupos instrumentales eran muy comunes en aquella época porque tener discos de vinilo en casa no era muy común. De hecho, la figura del DJ todavía no se había extendido en las fiestas y en los guateques. En esas salas de fiesta, en esas raves que se pegaban nuestros abuelos, lo normal era que hubiera un grupo haciendo versiones. Por eso era común los grupos de versiones y por eso era común también la música instrumental, los pasodobles, los fandangos, las coplas instrumentales. Era lo más típico en aquellas fiestas de los años 50. Por eso, la música instrumental, que hoy día es algo como muy alternativo, la música mainstream, el pop comercial, está basado en canciones cantadas. En aquellos años, en aquellos 60, eran bastante comunes bandas como Los Pequeniques o bandas como Los Continentales. ¡Gracias! 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 En aquellos años, no solamente el Twist, el Reading and Blues y el Rock and Roll estaban siendo súper influyentes en España, sino que también de los Estados Unidos nos llegaban las películas western, protagonizadas por gente como John Wayne, que incluso ya en Europa empezaban a tener sus versiones europeas. El Spaghetti Western llegó también por aquellos años 60. Y esa música también fue muy influyente para los grupos españoles de entonces. Bandas de fuera, como The Surfaris, Rory Storm o The Hurricanes y, por supuesto, The Shadows, fueron importantísimas para gente como los madrileños Los Continentales, que se consideran, por supuesto, pioneros de la música surf y de la música western españolas. El Mar Cruel es la canción que hemos escuchado de Los Continentales. Y vamos a acabar con esta pequeña sección dedicada a los grupos instrumentales de aquella época con Los Relámpagos. Hacen doblete, ya que los escuchábamos hace un rato con la canción de Mike Ríos, para la cual Los Relámpagos hicieron de acompañamiento. También han trabajado con gente como Juan Pardo. Y es que era, como decía antes, común estas colaboraciones entre cantantes portentosos y grupos normalmente dedicados a lo instrumental. Hay que decir que Los Relámpagos hacían versiones también, hacían versiones de canciones de fuera y hacían versiones de canciones españolas. Lo que decía antes, los pasodobles, las coplas o la música del siglo XX y finales del XIX, la música de Manuel de Falla o de Albéniz. Esto lo hacían, por un lado, porque sí, también tenían influencia de esa música barroca española, pero por otro lado, estaban obligados a hacerlo. Vuelvo a insistir, hay que contextualizar. Eran años de dictadura franquista y exaltar lo español era imperativo. Y para que estos grupos pudieran grabar discos, tenían la obligación de incluir canciones más españolas. Es por ello que Los Relámpagos se les recuerda, por haber hecho versiones de Los Cuatro Muleros, Dos Cruces o Recuerdos de la Alhambra. Pero también tenían otros temas distintos, como por ejemplo este. Estamos en el año 1963. Esto es Pretoriano. ¡Gracias! 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 Aquí quedaba el pretoriano de los relámpagos. En un programa donde estamos hablando de los pioneros del rock en España, por supuesto habría que hablar del primer disco de rock en español o de rock español de la historia. Ojo que no hay consenso. Por supuesto hay un baile de fechas en saber quién fue el primero que lanzó uno u otro disco y también habría que saber qué es exactamente rock. Porque había grupos que hacían twist, había grupos que hacían reading and blues, había grupos muy influidos por la música italiana y habría que definir cuál fue el primer disco de rock de la historia en España. El primer álbum del dúo dinámico con el que abríamos este programa está catalogado como de los primeros pero hay más o menos unanimidad o por lo menos tienen más votos como candidatos a ganarse el premio a primer disco de rock español de la historia una banda llamada Los Estudiantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 En el tejado está bailando el pez, ya los gatos bailantes. Los gatos negros lanzaron un disco, un 7 pulgadas, cuatro canciones, dos en la cara A, dos en la cara B. En el año 1963, donde estaba esta canción tan propia, tan suya, llamada Cuando los gatos bailan twist. Sin embargo, esta canción luego fue cantada también por los Sonor, que lo escuchábamos hace un rato. Y es que, además de las versiones de canciones de fuera o de canciones de otros artistas, lo que se llevaba muchísimo en aquellos años era que el grupo no decidiera las composiciones y no porque no supieran. De hecho, por ejemplo, el dúo dinámico estaba Immanuel de la Calva, que es uno de los grandes letristas de la historia. O, por ejemplo, Albert Hammond también estaba por ahí. Y es que otra cosa que surgió en los años 60 en España fue la industria discográfica. Sellos discográficos como Zafiro, Ispavox, Belter, tenían una forma muy industrial de trabajar. El grupo se dedicaba a tocar y las letras las escribía otra persona. También esto se hacía así porque en el año 1941 nació en España la llamada Sociedad General de Autores, luego más tarde Sociedad General de Autores y Editores, y comúnmente la SGAE. Y la SGAE, como sabes, lo que hace es recaudar, recaudar por derechos de autor y darle dinero a esos autores. Así pues, como las compañías discográficas sabían esto, ellos preferían tener sus propios autores que se llevaran el bolsillo, el money, el dinerito fresco al bolsillo, mientras que los grupos cobraban por tocar, por tocar en los guateques. Esto ya con el tiempo, a partir de los 70 y de la explosión del punk, ya cambió un poco. Pero antes era muy típico que los grupos no pudieran decidir sobre sus propias letras, sus propias canciones. Hablamos de rock and roll en España y era obligado, casi casi que lo estamos dejando para el final, hablar de las matinales del Price. El Teatro Circo Price de Madrid comenzó en el año 1962 a hacer una especie de ciclo de conciertos, que se hacía todos los domingos, de competiciones de grupos, que se hacía los domingos por la mañana, eran los after hours de nuestros abuelos, donde la persona que pasó a la historia por ser el primer artista en tocar en el Price, en las matinales del Price, fue Vicente Ontiveros. Esa chica alborotada, es un poquito alocada, y si acaso tú la buscas, te dirá que tú le gustas, es mi chica alborotada, no la cambiará, si la miras caminar, te pones a temblar, bajo las rodillas, ay que pantorrillas, oh, 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 oh. Si la llevas a bailar, te baila todo bar, te baila rock and roll, te baila a ti también, es mi chica alborotada, es un poquito alocada, es mi chica alborotada, y así hemos de seguir. Si la miras caminar, te pones a temblar, bajo las rodillas, ay que pantorrillas, oh, oh, oh. Si la llevas a bailar, te baila todo bar, te baila rock and roll, te baila a ti también, es mi chica alborotada, es un poquito alocada, es mi chica alborotada. El 18 de noviembre de 1962 comenzaron las matinales del Price, una iniciativa de los hermanos Nieto, Pepe, que era el batería de los Pequeniques, y Miguel Ángel. Se celebraban todas las mañanas de domingo y en dos años pasaron por su escenario los grupos más importantes de la época. Eran competiciones, como decía, en las que cada grupo tocaba un tema cada uno y el público, con sus vítores, decidía quién ganaba. Había reales competiciones y rivalidades entre varios grupos. Por supuesto, había un presentador, que era el maestro de ceremonias de aquellas matinales del Price, y bueno, era todo un espectáculo que, debido a la represión franquista, a la represión de la policía de aquella época, y a la campaña en contra de las matinales del Price que orquestó el diario Pueblo, después de 29 ediciones, de 29 domingos, el festival, las matinales del Price, se dejaron de celebrar. Ontiveros fue el primer artista en pisar el escenario del Price con este Chica alborotada, una canción incluida en un EP que grabó en 1963. Uno de los grupos importantes que, por supuesto, estuvo ahí tocando en el Price fueron los Mustang. Los Mustang casi que han pasado la historia por ser uno de los grupos que más versiones hacía, que más adaptaciones de los Beatles, de Manfred Mann o de Walker Brothers hacía en castellano, pero los Mustang también tenían canciones, no digo propias, por lo que comentaba antes sobre la SGAE, no eran composiciones propias, sino que las hacía el letrista a sueldo, a sueldo de la compañía discográfica, pero eran composiciones originales. Una de ellas, este clásico del 62, es este No lo ves, de los Mustang. No lo ves, voy dorando pero no lo ves, voy sangrando pero no lo ves, y me muero de pasar así, y tu mirar me dices no eres tú, voy buscando porque no eres tú, no te veo porque no eres tú, tú no existes para mí, y tu desdén, rompe mi pecho, y solo sé quererte más, y mi mirar te dice ven a mí, no me quieras pero ven a mí, no me mires pero ven a mí, te lo pido por favor. y tu desdén, rompe mi pecho, y solo sé quererte más, y mi mirar te dice ven a mí, no me quieras pero ven a mí, no me mires pero ven a mí, te lo pido por favor. y tu desdén, rompe mi pecho, y solo sé quererte más, y mi mirar te dice ven a mí, no me mires pero ven a mí, no me mires pero ven a mí, te lo pido por favor. Ahí quedaban los Mustangs, y vamos a llegar ya al final de este programa de las fiestas del mañana, en el cual hemos ensalzado la memoria de los verdaderos pioneros del rock en España, del rock además en español, en nuestro idioma. Y vamos a acabar con unos habituales triunfadores de aquellas matinales del Price, que eran Los Diablos Negros, una banda de Madrid que en el año 1963 versionaron una canción súper versionada por otros grupos, como decía antes, era muy común hacer adaptaciones al castellano, pero también era muy común que determinadas canciones estuvieran cantadas en la boca de varios artistas. Esta es Popotitos, un clásico de la época, era una adaptación al castellano del Bonnie Maroney de Larry Williams, que la cantaron un montón de gente en España, Miguel Ríos, los Datsuns, los Sirex, The Diamond Boys, el Duodinámico, y por supuesto estos, Los Diablos Negros. Pero hay que decir que la primera adaptación que se hizo del Popotitos, la primera adaptación de Bonnie Maroney, de Larry Williams, vino desde México. Estamos hablando en este programa de la música rock pionera en España, pero es que había ya escenas en los años 50 y 60 en todos los países. En México, la banda Teen Tops fueron los primeros, mediante su cantante Enrique Guzmán, en adaptar Bonnie Maroney como Popotitos, y a España nos llegó ese vinilo de Teen Tops y un montón de grupos hicieron el Popotitos. Pues bien, aquí dejamos este programa de las fiestas del mañana antes de despedirme. Hay que dar las gracias a la gente que nos ha escuchado a través de la FM, la gente que nos escucha en Candil Radio, en la Onda Local de Andalucía, en Radiópolis, y también online, en México, en Rock 101. La gente que nos ha leído y luego nos ha escuchado por el blog de las fiestas del mañana, gracias por leernos y gracias por leer elenanorabioso.com, una web siempre recomendable si quieres estar al día de música. Y si quieres apoyar a las fiestas del mañana, sabes que puedes hacerlo a través de Patreon. Tenemos ahí una cuenta de micromecenazgo, por poco más de un euro o un dólar al mes, puedes hacer que este programa continúe. patreon.com barra las fiestas del manana. Los saludos de José Rueda, volvemos en el próximo programa. Estos son los diablos negros, esto es el Popotitos. Mi amor entero es de mi novia Popotitos, que tiene unas piernas que parecen palillitos, y cuando a la fiesta la llevo a bailar, sus piernas flacas se parecen quebrar. Popotitos no es un primor, pero va la que da pavor, a mi Popotitos yo le di mi amor. Popotitos baila rock'n'roll, y no se lave ni con la luz del sol. Es tan delgada que me hace pensar, que en plena lluvia no se va a mojar. Popotitos no es un primor, pero va la que da pavor, a mi Popotitos yo le di mi amor. ¡Gracias! Cuando hay aire fuerte se parece volar A mi su universo nunca va a llegar Con Popotitos me voy a casar De ahora en adelante la voy a alimentar Popotito no es un primor Pero baila que da pavor A mi Popotito yo le di mi amor Bueno pues no, no ha habido récord Tenía preparadas 20 canciones Y he tenido que ir quitando, quitando Porque se me echaba el tiempo encima No sé cuántas han sonado al final Si 18 o 17 Bueno, lo que ponga ahí abajo En el título Se me han quedado fuera A ver voy a hacer un repaso Lo que no ha sonado No han sonado los flaps Y era importante que sonaran Porque cuando han sonado Albert Hammond y Richard Kerr Wright Albert y Richard La canción estaba hecha con los flaps Los flaps eran la banda de acompañamiento Tampoco ha sonado No han sonado los Jets Un grupo de rock instrumental Iba a poner el zorongo gitano Que lo presionaron un montón de gente De grupos instrumentales de la época Y se han quedado fuera Después de Ontiveros y los Mustangs Ah sí, los HH Un grupo gatitano Quería que poner un grupo también Andaluz Bueno, he puesto a Miguel Ríos y a Karina Pero quería poner otro grupo más andaluz Y se me han quedado los HH Se me han quedado fuera Pues nada, estos han sido los pioneros del rock En España Nada más que añadir Sí que me gustaría decir Que afortunadamente Hoy la mesa de mezclas se ha portado bien Y no hay tanto ruido de fondo en el micrófono Pero sigo en busca De una mesa de mezclas nueva Quiero comprarme una de estas mesas de mezclas Que son muy pequeñitas Muy pequeñitas Muy pequeñitas Donde cabe nada Un micrófono y un canal más Si es que no me hace falta más Me hacen falta dos canales La música la saco del ordenador Y no estoy pinchando No estoy haciendo una sesión de DJ Así que no necesito más Más de un canal Y el micrófono Por supuesto el micrófono Una mesa pequeñita Que además me quepa ya Por cuestiones de espacio Es que no lo veis Ahí no lo veis Pero tengo la mesa Que ya no doy abasto Por cuestiones de espacio También me gustaría tener la mesa Un poquito más a mano Y no que cada vez que voy a subir el micrófono No sé si lo veis Me veis haciendo así Pues no Me gustaría tener la mesa mucho más cerca Pues lo dicho Las fiestas del mañana Suscríbete Dale a like Dale a dislike Si no te ha gustado Y nos vemos en la próxima Chao Chao